amigos como están un saludo para ustedes gracias por estar siempre pendientes del canal hoy les traigo venecia colonial gracias a todas estas personas que me colaboraron en la visita al suroeste antioqueño más concretamente a venecia al profesor carlos maldonado a su esposa habito nuestro guía en allí en venecia su señora madre en su hotel a liliana la directora del museo acarito el tren mi guía que siempre me acompaña un saludo para ella y para todos ustedes que fueron partícipe de todos estos vídeos y a ustedes gracias por estar siempre pendientes del canal seguiremos en esta caminata y en estas aventuras un abrazo y y y y y y Esperar por alguien que ni se sabe si va a volver Es vivir con pensamiento longe donde estará usted Andar por las ruas, por los cantos de una casa escura Chegar a las estrellas, horizonte, ver a lua llegar Si yo pudiese de nuevo me ver, mi amor Cuando usted aún gustaba de mí también Voy a salir del mundo afuera ahora hasta encontrar Voy a salir del mundo afuera ahora hasta encontrar Puede ser que más tarde amanhã o quien sabe me procurar Voy a salir del mundo afuera ahora hasta encontrar Por todo este recorrido que nos ha dado hoy mil gracias Con todo gusto y espero que se lleven un pedacito de Venecia en el corazón Y que vuelan Claro que sí Que sean multiplicadores de lo que nosotros tenemos acá Muy pronto los visitaremos Claro que sí Con todo el amor del mundo Gracias Liliana Gracias Liliana Gracias Liliana Gracias Liliana Gracias Liliana Gracias Liliana